Y otros gremios que también se suman a los educadores son Frenadeso, de eso nos habla Ricardo Cortés. Efectivamente, José Luis, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y también Sociales, Frenadeso, anunció en conferencia de prensa que ellos cierran fila en favor de esta huelga magisterial indefinida que han iniciado los 17 gremios magisteriales en el país, en reclamo de un aumento al 6% del Producto Interno Bruto destinado a educación y también un aumento salarial. Escuchemos lo que indicaban los dirigentes de Frenadeso. ...la respaldamos contundentemente, de hecho llamamos a toda nuestra fuerza a estar alerta porque viene en acción, en solidaridad. El gobierno debe responderle a la justa exigencia de los trabajadores de la educación, a los educadores, debe responderle inmediatamente. ...en donde ellos expresan claramente que no se ha cumplido con el Decreto 155 del 2014, que Bacuela conocía y de algún modo respaldó porque él era vicepresidente, aunque él no quiso aceptarlo. Ahora dice que no, que eso no va porque eso fue un aspecto politiquero de Martinelli. Pero sí le pagó la deuda pública a los empresarios, apenas llegó al gobierno. ¡Sin luchas! ¡No hay historia! Efectivamente, José Luis, importante indicarte que ellos advierten que el presidente Juan Carlos Varela estuvo presente en la firma de este decreto que oficializaba el pago a los educadores y ahora él se hace el desconocido de este acuerdo y pues muestra totalmente apatía frente a esta lucha que mantienen los educadores a nivel nacional. Con este informe, compañeros, regreso con ustedes a los estudios y mayor información. Ricardo, nos informan que ya la marcha de los educadores va por la avenida central, próximo a llegar también a la presidencia de la república donde te encuentras y el mandatario ha dicho que va a recibir a los docentes cuando lleguen a ese lugar. Vamos a estar muy pendientes, Ricardo. Gracias por el informe.